Música Esto es último equipo en pie Igual a lo que estuvimos jugando Las últimas veces Ir pasando por La ruta que van a tener porque yo no la veo Ahora al menos Por eso digo, ahora nosotros tenemos que correr Por eso digo, al revés ¿Tienes que disparar? ¿Quién va primero? Sí boludo, cuando los vea, disparale Ah, ok Ahí lo vi a uno Ah Eh, pará, ¿qué onda? Jejeje Supuestamente eso está puesto para proteger de los disparos Entonces si le podés pegar en los pies No protejan Eh, tus amo Encima no te podés quedar mucho tiempo quieto por lo que me pasó a mi Básicamente Jejeje Vea como se asoma Kevin Jejeje Eso es más inteligente, muy bien No lo pensé yo eso Ah no, al principio no estaba Al principio no estaba Me equivoco No lo pensé No, no No, no No, no No, no 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 la voy a hacer la bola tenes llave bueno si la llamamos rato la llamamos rato estoy 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 a correr a correr a correr a correr no no estás paracaídas no me dieron el paracaídas me cagaron a mí ya me llamaron y yo no tengo más lo tienes no no es azul tengo una idea intergaláctica ah no ah no esto es una costumbre para festejar pero voy a esperar a que se caiga bueno ya lo hizo Kevin por mi encierto me salió mal che córranlo ese teléfono yo lo tengo lejos a mi no me están llamando ahora a mi tampoco a mi de por si nadie me llama tenia un baticinturón lleno de teléfono viste encima esta pelotudo me va a llamar en un rato no no una aser eso nos miramos son no no tiro o que? donde esta Fabi no lo vi yo esta subiendo derecha izquierda ahora ya esta pasando bueno, ya es un record no, igual no le queda nada llegue al segundo piso ya es demasiado para mi no puedo pedir más prefiero morir que caerme prefiero morir que caerme prefiero morir que caerme le tiro un jab de izquierda no entiendo nada miré nomás para ver si lo tumbaban al negro garquez como salió bruno? no, lo fajo lo cago a puñet ni chance ni chance eh nada, nada no aparece al final le pego al final le pego como 5 o 6 piñas ahhh casi llevo ah, te faltaba un montón como una vuelta rara se explotó ahí se siempre explota ego cuando arranca ahora chicos ya se esta mucho mejor ya se porque tiene el eco porque? ahora te digo si lo llegaba a matar ahí era un grosso uuuuuh uuuuuh casi me cae damn se cae con mi cadáver cae un copo ufff esta lista eh 2 horas después 2 horas a la mierda uuuuuh 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 espectacular fue eso si si como dije recién siempre explotado cuando carga la partida ahi esta otra oh boludo hay que llegar hasta alla eh me caí no me estas jodiendo en serio ajajajaja ay estoy volviendo me caí boludo, por está oye, uno solo tiró en la cabeza en la cabeza uuh esa Maxi, no rompa la bola Maxi jaja eh, vacío, se activa vacío se escapó Pablito que te lo perejo di ahi va hoy si vas a morir Maxi si, todos, todos jodeme te caiste prefiero morir que caerme prefiero morir que caerme yo no tengo que responder nada la risa de Kevin te dijo todo no me lo tenes que preguntar ya escuchar a Kevin riéndose lo dijo solo prefiero que me matara a KM para que te banen boló despediste de tu cuenta Linsen que dice hasta de tu casa te vamos a bañar iban a su casa con un par de shampoo para bañarlo se ha convertido en una persona limpia no hubo colisiones en el aire ah de una colisiones en el aire repite colisiones en el aire ah boludo esto para 4x4 nooo oh no 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 y me llevo opuesto a alguien, boludo. A mí. Esto parece que estuviéramos tomando una... Eh, ¿qué te digo? Carrera para esto, nada más. Uh, me hice pelota, boludo. Ah, voy a explotar, voy a explotar. Voy a explotar. Uy, yo vi caer un auto blanco atrás mío. Adelante mío. Todo prendido a fuego ya, boludo. Esta es la vida, que linda vida de la concha. Cae en la casa por favor, en la casa, Casi, 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 casi. Salió un cartel, palangas asociado. Bueno, por lo menos venía en la casa ahora de él. Oh, pensé que había un salto ahí o no. Un salto ahí, que híjole. Ahí lo peor, que es mi cara. ¿Cómo se sube a traer? Me dio la shota así, sí. Trescero. Que híjole, que híjole, que híjole. Quisela, que híjole... El auto Estas gordas metidas en el medio de la calle Estas rampas razonables Se aguantaba nada No, no, pero fue así Venía atrás y Maxi Se dobló justo y me colgué Y chau Estos hijos del campeón Todas las culpas de Maxi Todas Con la 10 se tenía que desquitar No, no llegué No, no llegué Esaaaaaaaa No, quedé cuarto No, quedé cuarto No puede ser La puta madre No puede ser Dejame de joder, boludo Y yo... Si lo pasaba Dejame de joder, boludo ¿Qué pasó? No entiendo nada, boludo ¿Cómo es? Pobrunito No, no, yo voy ultimo Dejame de joder, boludo Y... Pobre... Pobre...